Es una posibilidad de mayor y lo que dijo de cancelar la liga Pet Play Otra vez se reprograma el partido de Portio Caliqueda para el 14 de mayo Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno, entramos aquí con la primera noticia Es una posibilidad de mayor y lo que dijo de cancelar la liga Pet Play El presidente del organismo dejó abierto la opción en el primer semestre El presidente de la de mayor, Fernando Jaramillo, reconoció que poner fin a la liga Pet Play en el primer semestre Es una posibilidad que está sobre la mesa, teniendo en cuenta la situación de orden político que hay en todo el país Y que por el momento obligó al aplazamiento del calendario, pensando en semifinales y final En diálogos con el tiempo, el presidente de la división mayor del fútbol colombiano fue claro Es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país En referencia a suspentar definitivamente el torneo de primera edición Cabe señalar que por ahora el partido de Porto Cali y Porto de Solima El único pendiente de cuartos de final se llevará a cabo el próximo domingo en el sueño de Pascual Guerrero Dependiendo claro está de la situación que se vive en la capital vallicocana Agregó Jaramillo que vamos a jugar día a día Vamos a pensar qué pasa día a día y cómo lo vamos a hacer Así las cosas, la situación de conchutura actual Marcada del deterioro de lo que venga para la liga Pet Play A la par de la definición que hay alrededor de la Copa América La cual cuesta hasta el momento con el respaldo del presidente Iván Duque El anuncio de la Copa América por parte del presidente fue conduente Si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al gobierno Dijo Jaramillo luego de que el mandatario de la república en medio de la crisis política y social Insistirá en que se iba a disputar el certamen surcontinental como está planeado por parte de la Comisión Pues bueno gente, duras declaraciones del presidente Porque dice que darle, darle, pues suspender el campeonato es como dar una patada al gobierno Eso es lo que dijo el presidente Y también puede, la posibilidad de que no va a haber campeón Sino que suspenderla, yo digo mejor suspenderla hasta que pase la Copa América Y ahí sí pues volver a retomar y ahí sí ya terminarlo No sé, en dos, tres semanas terminar todo el evento, todo el torneo, terminarlo Y darle fin a este torneo y ya pues empezar con el otro Porque es que pues en junio se viene la Copa América y pues está latente eso Que eso sí, presidente, la república dijo que sí se va a hacer Pero lo del torneo también como no, no como cancelarla sino como suspenderla Yo hubiera dicho mejor suspensión como por lo que se viene la Copa América Se suspende después de la Copa América terminaríamos el torneo No pasa nada, los equipos que están peleando pues podrían llegar mucho mejor para pelear Y veíamos buen espectáculo porque Y también a lo de que el partido entre Cali y Tolima se va a disputar en el Pascual Guerrero el 14 de mayo Por lo que entiendo pues en la tarde porque el estado se están arreglando por temas de iluminación Y por que están dando palco así que pues hay que esperar a ver qué nuevo se dice Y ahora sí vamos con la siguiente noticia Bueno gente, estamos en la siguiente noticia Di Mayor volvió a cambiar la fecha del partido del Cali vs Tolima El partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final La división mayor del fútbol profesional colombiano volvió a cambiar la fecha Para el partido que deben disputar Deportivo Cali contra Deportes Tolima Por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Pet Play Di Mayor 2021 El encuentro fue programado para el viernes 14 de mayo en horario por definir Informa que en el partido entre Deportivo Cali vs Tolima por los cuartos de final de la vuelta Por la Liga Pet Play Di Mayor 21 Es reprogramado para el 14 de mayo con horario por definir Comunicó a la Di Mayor El partido entre Cali y Tolima no se ha podido desarrollar debido a la difícil situación de orden público Por la que atraviesa Colombia y que ha impedido que las autoridades puedan garantizar la seguridad para el encuentro En un principio el juego fue programado para el pasado sábado 1 de mayo Pero tras una reunión del Comité de Convivencia y Seguridad de Palminas No se dio el aval para desarrollarlo Seguidamente el compromiso se expuso para este 8 de mayo Pero nuevamente tuvo que posponerse Deportes Tolima tiene una ventaja en la serie de 3-0 En el juego de la ida que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué Y aquí, pues aquí, no sé si lo ganaron o no sé Pues, que le dimayaron su Twitter, sacó que el partido se pospone para el 14 de mayo o sea el viernes Eso quiere decir que pues, si todo está, se puede que el partido sea en horas de la tarde No es de la tarde y ya pues tendremos que posponer una, si yo creía, una semana más El torneo de la Liga, las semifinales para que pueda jugar los 4 clasificados O, de lleno pues, suspenderse Y bueno, juega Cali y Tolima Ya sabemos quiénes son los semifinalistas Esperamos que se realice la Copa América De no realizarse la Copa América aquí en nuestro país Pues, seguiremos con el torneo Si no, pues, yo les lo aplazaremos Esperamos que pase la Copa América y ahí sí, de lleno Empezamos con el finalización del torneo Para ver quién es el campeón del primer semestre de este año 2021 Y ya esperan para la realización del segundo semestre Que se correría unos días también No mucho, pero se correría unos días Yo digo que una o dos fechas se estaría jugando entre semana Quién sabe Nada más falta por, pues, confirmar el horario Yo intuyo que por lo que están arreglando en Pascual Se jueguen las tardes Yo digo que horarios de 2 a 5 De 3, no, de 2 a 4 De 3 a 5 O de 2 y media A 4 y media O de 3 y media A 5 y media Quién sabe que esperar a ver qué horarios ponen Yo se los sigo extrayendo las noticias Y, pues, gente, gracias por llegar hasta el final del video No olviden, como siempre, dárame un like Se les agradece, gente Un like se les agradece No olviden irme en mi redes sociales Tanto Twitter, Instagram, YouTube, Twitch Darle like a este video acá abajo en la parte de la descripción De este video lo encontrarás Y también comenta para ver Si tú crees que es posible que se pueda aplazar El torneo y esperar a que se dé la Copa América Y ahí sí terminarlo O crees que sí se puede dar Y no hay ninguna afectación Y antes de la Copa América se va a terminar este torneo Y, gente, no olviden, como siempre Darle a la campanita para que YouTube no te feco No olviden suscribirte Porque entre más te suscribes Yo más subo contenido como este Y ya nos veremos en un próximo video Adiós